El robo de teléfonos celulares sigue siendo un dolor de cabeza para miles de colombianos, aunque el más reciente informe de la Fiscalía sobre este delito indica que las cifras se han reducido en las calles. Los ciudadanos tienen otra percepción. César Chaparro conoció este informe. ¿Qué encontró ahí? Catalina Televidentes, pues dice en el caso de la Fiscalía que cada mes se roban 3.996 celulares en diferentes regiones del país, es decir que 133 celulares son robados cada día, es decir que 6 celulares por hora se están robando. Es el informe más reciente de la Fiscalía General de la Nación, sin embargo la percepción en las calles de los ciudadanos es totalmente diferente. Un video de una cámara de seguridad en Bogotá graba el momento en el que de una moto se baja un delincuente, se dirige hacia su víctima, un ciudadano que habla por celular en la calle, se lo rapa y de inmediato corre hacia su cómplice que lo espera y huyen en la moto. Esta es la técnica que más están utilizando los delincuentes hoy en las diferentes calles del país. Y a ella se suman los atracos con armas en las mismas calles o en establecimientos comerciales. Cuando bajé el carro, lo chequeé en el bolsillo, fui a echar ahí, pasó una moto, me lo salió con un revólver y el que iba atrás me lo rapó. Nos abordaron dos personas en una motocicleta, ambos estaban armados, uno sujetó a mi hermana poniéndole el arma en la pistola y otro a mí en el pecho, nos quitaron, nos despojaron de los teléfonos celulares. Pero el robo del teléfono celular no es el único dolor de cabeza para las víctimas, también las denuncias. Precisamente lo está haciendo por internet, internet me dice que tiene que ser por escrito, porque el celular está asegurado. ¿Cómo le ha aparecido el trámite? Muy demorado. Aunque la percepción de la gente es que el hurto de celulares sigue igual, las cifras que reveló la fiscalía en su más reciente informe sobre este tipo de robos, dice otra cosa. Al contrario, pienso que se ha incrementado demasiado, puesto que se nota que esas personas tienen técnica o práctica al momento de hurtar a una persona. En el año 2015 se presentaron, asegura la fiscalía, 40.947 denuncias, mientras que en lo corrido de este año se han registrado 39.960. El departamento más afectado es Santander, donde la semana del 16 al 22 de septiembre se presentaron 21 hurtos, mientras que la semana siguiente, del 23 al 29, se registraron 39. Comparando esas dos semanas se ve también un aumento en Atlántico, Tolima, Magdalena, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia. En Putumayo y Bichada solo se presentó un caso, mientras que en Guainía y Baupés no se reporta ese delito en el mismo periodo de tiempo. En el caso de Bogotá, de la semana 23 al 29 de septiembre de este año, el reporte reveló cuál es el arma que más utilizaron los ladrones de celulares. Volvemos a encontrar Kennedy, volvemos a encontrar Suba, volvemos a encontrar todo el eje del servicio público de Transmilenio. Kennedy con 26 hurtos es la localidad, según la Fiscalía, donde más casos se presentaron en esas dos semanas de septiembre. Sigue Suba con 17 denuncias, Santa Fe con 16 y Teusaquillo, que es la zona donde menos se presentan robos de celular, aparece con 12 robos. El mismo análisis lo realizaron en Cali, donde se presentaron 47 casos y Medellín con 60 denuncias. La zona más afectada en la capital antioqueña es la Candelaria, donde se registraron 21 denuncias por hurto de celulares en esa semana del 23 al 29 de septiembre de este año. Debido a las múltiples quejas que hemos recibido por parte de la ciudadanía sobre cómo denunciar o que no se puede denunciar los elementos hurtados o perdidos en la página de Internet, especialmente el robo de teléfonos celulares, pues la policía ha aclarado que la página está activa, que es muy sencillo, entrar a la página de Internet de la Policía Nacional, allí van a encontrar una parte donde dice denuncie, también les sale una advertencia, allí les dice entendido y ustedes proceden a hacer el procedimiento que allí les va indicando, como la ciudad, algunos códigos. Algo muy importante que dice la Policía Nacional es que ese celular que usted va a reportar debe haber sido inscrito previamente ante la página del Ministerio de Comunicaciones.